Venimos de Santiago de Chile y venimos a ver la feria. Porque yo tengo un hijo muy lector de 15 años y lo quiero introducir como en la literatura inglesa. Así que fuimos y acá están las buenas traducciones. Así que felices, comprando harto. ¿Cómo encontraron de precios a la feria? Con respecto a Chile es mucho más barato. Así que aquí ven, tenemos mucho peso así para el avión. Así que encontramos todo lo que venimos a buscar, que es lo importante. Yo vine hace dos años y me pareció muy buena. Y hoy vine y sigue estando buena. Sé que hubo problemas con la importación de libros, pero encontré cosas que quería encontrar y... No, perfecto. Llevo de terror para una minierita. Estos de cuentitos cortitos de fábulas argentinas. También para los chicos y otro de chistes para los adolescentes. Yo soy de Punta Alta, que está a 25 kilómetros de Bahía. Y no, ya vine hace cuatro años. Y bueno, ahora aproveché que tenía que venir a Buenos Aires para venir. Y nada, está linda, está amplia. No sé si en un día se va a poder recorrer, pero por ahora me gusta. No veo que falten libros como en las promociones se anunciaba. No veo mal los precios. En el momento que vivimos pensé que los precios iban a ser mayores. Son 38 ferias, las últimas 25 sin faltar. ¿Con qué expectativas viene a esta feria? ¿Qué espera encontrarse? Algunas mesas de debate que siempre han estado interesantes. Ahí tengo que ver el plano, digamos, el programa. Todavía no lo tengo a mano, pero bueno, quiero decir que voy a volver, según las posibilidades que haya de asistir a alguna de las charlas, y comprar algo seguramente. Siempre me llevo algún libro. Muchos libros. Hay libros que ya son clásicos, y hay libros también educativos, porque nosotros somos docentes, entonces aprovechamos las ofertas. ¿Qué tal los precios? ¿Pudieron ver algo? Sí, ya llevamos un montón, así que sí, la verdad que buenas ofertas, y para los docentes también. ¿Y de precios cómo la encontraron a la feria? Igual que en otras librerías, hay muy pocos regalos, comparado con el año pasado, que nos llevamos marcadores, señaladores y todo tipo de souvenirs, este año no hay nada. Somos del Colegio Kennedy de Huilde, vinimos a hacer un proyecto, más que nada ver la cultura que se da en la feria, que bueno, a todos nos interesa. ¿Y en qué consistía el proyecto ese? Tenemos que ver un autor, que se llama Adrián Paenza, y comprar un libro de matemática, y ver los distintos libros que nos gustan. A mí me gusta mucho la lectura y es algo que disfruto. Depende, también. Ahora la adolescencia está dejando un poco de leer libros, pero entre todos lo mantenemos en leer libros, y más en eso nos mete el colegio, que nos propone leer libros.